Los vientos de crisis amenazaron con azotar la realización de los Juegos Panamericanos de Lima. Hoy amanecimos con una noticia que nos tomó por sorpresa. Luis Salazar había anunciado su renuncia al Comité Organizador, apenas días después de que el Ministerio de Educación confirmara que cerca de 1.200 millones de dólares iban a ser destinados a la construcción de la infraestructura necesaria para este mega evento. Salazar indicó que su decisión se debió básicamente a la falta de apoyo de las autoridades para dar luz verde a todos los proyectos necesarios para realizar los Juegos, así como a los cuestionamientos que le hizo la Comisión de Fiscalización del Congreso. No había marcha atrás, por eso el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, se puso rápidamente a buscar al sucesor de Salazar para tomar las riendas del copal, que se tornaba como un auténtico fierro caliente. Con el paso de las horas, la crisis se fue minimizando hasta que pasado el mediodía se anunció a Carlos Neuhaus como nuevo director ejecutivo de los Juegos. Neuhaus se había desempeñado como presidente de la Federación Peruana de Surf y el gobierno peruano ha puesto sobre sus hombros la responsabilidad de encaminar el desarrollo de los preparativos que ahora más que nunca marchan contra el tiempo. El Ministerio de Educación destaca las bondades de Neuhaus para desempeñarse en el cargo, ya que aparte de ser un empresario exitoso, es un hombre vinculado al deporte y con una gestión importante en el desarrollo de la tabla en el Perú. En su nueva labor de director ejecutivo de los Juegos, Carlos Neuhaus aseguró que es la oportunidad perfecta para relanzar el deporte en nuestro país y para tener una sociedad inclusiva. El gran objetivo es masificar la práctica deportiva y los Juegos Panamericanos suponen el escenario perfecto para que nuestro país avance. Luego de superado el bache, el jefe del proyecto especial tiene como misión sortear la valla de la burocracia y hacer que los recursos sean destinados lo más pronto posible para la construcción de las sedes. Por ejemplo, la Villa Panamericana se debe levantar en Villa El Salvador a un costo de 800 millones de dólares. Todos estamos en la obligación de remar hacia el mismo lado. ¡Gracias!